En el tradicional desfile de San Pedro, alumnos del Instituto Nesaldi concientizarán a los regios sobre la ecología a través de pinos navideños. Estudiantes de quinto grado del plantel ubicado en Santa Catarina realizan la decoración con materiales que representan las cuatro R de la ecología, reducir, reusar, reciclar y rechazar. Cada concepto estará presente en cuatro pinos navideños. El pino decorado con discos compactos hará referencia a reusar. Un segundo pino adornado con hojas impresas ejemplifica el reciclaje. No es necesario usar tanto material para transmitir algo, o sea, con poco puedes decir mucho. El carro alegórico también tendrá un videomapping que los alumnos elaboran junto con el colectivo artístico La Lucha Libre. Los chicos expresan en el contenido la diferencia entre cuidar el planeta y seguir contaminando. El carrito alegórico, la gente se puede dar cuenta del daño que le estamos causando al planeta. La Navidad será una magnífica oportunidad para que estos niños concienticen a los adultos sobre la importancia vital de cuidar al planeta. No también nos va a buscar otro día. Gracias.